Hola amigos, hoy les voy a enseñar a hacer la pulsera anillo de este tubo. Vamos a utilizar nuestro ganchillo y un ganchillo para sostener las pulseras. Tomamos una liga del color central, en el caso color carne, le damos dos vueltas. Tomamos otra liga y lo pasamos. Tomamos otra liga e igual lo pasamos. Ahora tomamos tres ligas de un color, en mi caso ya lo hice morado, y las ponemos aquí en medio. Tomamos otra liga y pasamos las ligas de colores y las gigantes. Tomamos dos ligas negras, le damos la vuelta y lo metemos aquí en medio. Tomamos una liga color carne, y lo pasamos. Ahora tomamos las ligas moradas que quedaron aquí colgando, y las pasamos en medio. Tomamos una liga color carne, y lo pasamos. Tomamos otra liga, también lo pasamos. Tomamos otra liga y se vuelve a repetir el próximo listo. Agarramos tres ligas de colores, las ponemos en medio. Tomamos. Lo único que va a cambiar son los colores de los anillos, en mi caso los voy a hacer de color morado, verde, azul, rosa y naranja. Tomamos tres ligas azules, y las pasamos por el medio. Tomamos una liga beige. Lo pasamos. Lo pasamos. Tomamos dos ligas negras, y le damos una vuelta. Lo metemos aquí en medio. Con la carne No tengo Pero las leyes Sabéis que están aquí con carne Las pasamos por arriba Con el rollo Con el rollo Con el rollo Lo juntamos Lo pasamos normal Enganchamos el rollo Tomamos otra liga Lo pasamos normal Enganchamos el rollo Y otra liga Lo pasamos Y enganchamos el rollo Lo pasamos enganchamos el rollo Lo pasamos enganchamos el rollo Ahora vamos a usar el ranchillo para sostener pulseras Lo pasamos Lo pasamos enganchamos la otra liga Lo pasamos enganchamos el rollo , la otra mano Cogemos enganchamos el retorno Lo que hacemos es que no es el rollo Lo pasamos enganchamos el rollo Hasta el próximo video.